Nos recibió el señor intendente Andrés Watson y fue a modo de presentación y felicitaciones porque bueno, tuvimos un éxito con el tema de las elecciones, formamos parte del Frente Unidos por la UNAJ. Nosotros claramente tenemos un montón de compañeros estudiantes que no pueden seguir viniendo a las cursadas porque el boleto aumentó 12, 13, va a seguir aumentando. Entonces es difícil para los compañeros, para muchos de nosotros, poder seguir cursando todos los días. Estar en la universidad también representa tener que comer, tomar viandas. Bueno, ahí nosotros desde el Centro de Estudiantes lo que hacemos es promover viandas, becas de estudio. Bueno, tratar de ayudar en lo que podamos a los compañeros para que puedan asistir y no dejen de participar en las cursadas. Tenemos compañeros que se desmayan porque no han comido nada en los últimos días. Tenemos vidrios que se rompen, no se reponen. Lo que es estrictamente económico de la universidad está en emergencia económica ya hace un año. Este año se volvió a renovar, más por el segundo. El presupuesto no alcanza para ponerle a los docentes, a los no docentes que están contratados. Muchos de nosotros somos primera generación de estudiantes. Eso ya, imagínate que nos cambie absolutamente, ¿no? Para los que nos hemos recibido y para los que seguimos estudiando o para los que vienen o las generaciones futuras porque todos traemos un familiar o un amigo a la universidad. Realidades lindas que hacen que también nos ayudemos entre todos y podamos seguir estudiando todos juntos. Gracias. 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 Gracias.